Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Daniel Supervío, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Conrado Hughes, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia. Daniel Chasquetti, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y Miguel Fernández Galeano, ¿bien? Buenos días. ¿Quién era el de la tos? No, no, era acomodar un poco las bolas. La pelusa, la pelusa esta de los árboles. Nuestro rato estaremos con otro invitado, con otro tertuliano. El periodista argentino Nelson Castro, que se sumará a partir de las 10 a esta mesa. Pero vamos a un tema del panorama nacional, que estas horas ha generado bastante preocupación. Iberia le confirmó al gobierno que en abril del año próximo cancelará sus vuelos directos Montevideo-Madrid. Que hoy son seis por semana y que la compañía ya había previsto bajar a cuatro desde el primero de enero. La nueva medida forma parte de un drástico plan de ajuste que está llevando adelante la Casa Central de Iberia, en que, entre otras cosas, ustedes saben, implica una reducción de 25% de su plantilla de personal. Este hecho se suma al cierre de Pluna Sociedad Anónima, ocurrido a mitad de año, que ya había reducido de manera significativa la cantidad de vuelos que llegan al país, por más que después algunas de las frecuencias fueron tomadas por otras aerolíneas de la región. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje se mostró inquieta con esta situación, que viene agravándose con el correr de las semanas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven esta novedad? A mí me causa sorpresa que al gobierno le cae sorpresa lo que sucedió con Iberia. Quien sigue mínimamente la prensa española sabe que el recorte de Iberia, el déficit estructural que está viviendo la compañía española viene desde hace tiempo. Los anuncios de que se vienen los recortes, que se acortan las líneas, que se caen líneas de conexión con otros países lejanos, que se está apostando al vuelo de bajo costo, es algo que está en la prensa desde hace por lo menos dos o tres meses. Entonces a mí me sorprende que se sorprendan que en un contexto mundial donde la aeronavegación está pasando mal, donde se está apostando a los vuelos de bajo costo, Iberia cancele un viaje con Montevideo-Madrid. Es terrible. Es dramático, ¿no? Porque es la única conexión directa con Europa que nos está quedando. Es la única conexión directa. Pero tampoco debe sorprendernos porque también caen los vuelos con La Habana, con Estambul, con Atenas, o sea, no somos los únicos en el mundo perjudicados por la crisis de Iberia y la crisis española. Y otra cosa, ayer leo que Uruguay se reunió con el embajador español en Montevideo y el embajador español le dijo algo lógico. Mirá, no tenemos nada que ver, esto es un tema empresarial, un tema de libre mercado. Entonces, volvemos al tema de la carencia absoluta de políticas de transporte y de conexión de Uruguay con el mundo en estos momentos. Yo lo veo de otra manera, siempre lo podemos ver de manera distinta. Yo creo, en primer lugar, que el gobierno está, desde hace ya un tiempo, con una mirada de tratar de proyectar, de programar. Y cualquier hecho superviniente que afecte la posibilidad del desarrollo, de un desarrollo creciente del turismo, está bien que sea analizado y que se tome medidas. Es decir, que se empiece a pensar cómo programar a partir de esa realidad. Yo creo que aquí hay dos hechos muy claros. En primer lugar, una crisis estructural de las compañías de aviación. En los últimos años han cerrado 54 empresas de aviación en el mundo. Es una cifra, desde mi punto de vista, impactante. También ha habido otras que han crecido y se han consolidado muy bien, ¿no? También hay otras que han crecido. O sea, hay un tema de un mercado muy complejo. Hay que tener en cuenta que, si uno mira los propios resultados de Iberia, tenía un 86% de ocupación, 6 frecuencias semanales, es una cosa nada menor. Y, evidentemente, aquí hay otros impactos que tienen que ver con el tema de los precios, la competitividad, el precio del combustible. Pero yo quiero colocar un hecho. O sea, a mí me parece bien que el gobierno se ocupe más que se preocupe. A veces yo creo que es el tono de cómo se presentan los temas. Porque a mí, dentro del informe que nos dieron en relación a este tema, me llamó mucho la atención el hecho de que el turismo, respecto del 2011, tuvo un descenso no muy significativo, de 3.5, 90.000 personas menos. Es una cifra que no es despreciable, pero tampoco es, digamos, una crisis que uno pueda alarmarse. Pero, además, respecto del 2010, el crecimiento es de 100.000. O sea, que nosotros, en términos relativos, lo que estamos es viviendo un escenario de crecimiento del turismo, de desarrollo del país respecto del turismo, que nos coloca en mirar ese tema, un tema que históricamente el país no tuvo en cuenta. Sí. Yo creo que el tema de volver a hablar del tema conectividad, tiene que ver con que la conectividad ha sido la piedra fundamental de la supuesta necesidad de rescatar a la extinta pluna. Entonces, eso ha condicionado todo el discurso. En realidad, lo he dicho otras veces, pero si usted cualquiera lee los diarios del fin de semana, observará que no hay el tal problema de conectividad. Es más, la conectividad ha mejorado en algunos destinos, y eso solo tiene que ver con el mercado y la demanda de pasajes para ir. ¿Tú estás aludiendo a los diarios del fin de semana? Porque en los diarios del fin de semana se han publicado últimamente avisos a página entera, por ejemplo, de LAN y de TAM. Por ejemplo, de LAN y de TAM. Pero yo, por ejemplo, el otro día señalaba en un tuit... Pero subieron los precios, ¿no? No, bajaron. Para ir a Chile subieron. No, perdón. Eso te lo doy por firmado. No, no, depende de lo que compraste. Para ir a Chile subieron. Pero no tienen competencia el LAN hoy. Perdón, depende de lo que compraste. Si mirás bien, vas a ver que los que tienen millas de LAN tienen unos precios fantásticos para ir a Santiago. Pero además, Montevideo hoy, por ejemplo, con Río de Janeiro y Santiago, va a tener tres vuelos diarios. No hubo nunca eso. No hubo nunca eso. Cuando hablamos de conectividad, digo, la conectividad de un país es pura y exclusivamente una función de la demanda por ir hacia adentro, llegar al Uruguay o salir. Cuando yo era joven... No, yo discrepo. No había, no, perdón, bueno, si querés discrepa, pero digo, ¿quién es el responsable de la conectividad? Los que viajan, no es el gobierno. Esa es una idea tan desencaminada que ha costado cientos de millones de dólares creerse que tiene que ser la resolución del gobierno. El presidente dijo ayer, otros vendrán. Yo sé, porque el presidente en el fondo es un blanco liberal, pero digo, eso es la idea. Anoche le dijo al diario El Observador, íntimamente apuesto a LAN y a COPA. Seguro, es decir. Y luego agregó, no se aflija, algún otro va a aparecer. Tenemos que buscar alguna alternativa de alguna otra empresa que le convenga, seguramente va a aparecer. Esas fueron sus palabras en la conferencia de prensa. Eso tiene que ver con la sorpresa que tiene el gobierno, ¿no? Porque hay que recordar que los vuelos a Madrid que cubría Iberia tenían un 86% de ocupación. O sea, hay una demanda por viajar. Seis frecuencias, perdón. Entonces, el punto está en que si hay una demanda, es un problema que se puede solucionar, ¿no? O sea, no lo hará Iberia, pero lo podrá hacer otra compañía. Ya, de hecho, hoy, entre las primeras noticias que se dieron hoy de mañana, había varios interesados. Entre otros, López Mena. Es que López Mena, con su aerolínea BQB, tiene la frecuencia, tiene la línea Montevideo-Madrid autorizada desde hace ya un par de años. Exacto. No le está usando. La que cubría Pluna y dejó de cubrir en el 2006. Hoy empiezan a circular de nuevo versiones, por ejemplo, a propósito, en este caso, de un avión. Un avión, un tipo concreto de avión que BQB está pensando en arrendar a efecto de... Ahora, lo que a mí me gustaría decir es que tomar esta decisión de Iberia, que es una decisión empresarial, que ni siquiera está relacionada con el gobierno español, como un indicador de la ausencia de políticas de conectividad del gobierno uruguayo, me parece que es un disparate, ¿no? O sea, el mercado toma decisiones. Acá es alguien que discrepa con... Con Superbiel, sí, porque es lo que... El Cerro se posiciona diciendo eso, ¿no? Y a mí me da la impresión como que, en verdad... A ver, ¿yo cómo puedo juzgar la política del gobierno? Bueno, con el tema Pluna lo puedo juzgar, ¿no? Cómo se comportó con Pluna. Pero respecto a Iberia, me parece que es injusto, porque en realidad acá hay una decisión de la empresa que no solamente recorta con Montevideo, solamente deja tres capitales. No, cuatro, perdón. Buenos Aires, y no son todas capitales. Buenos Aires, Miami, San Pablo y Santiago de Chile. O sea, al resto no viaja más Iberia. Entonces, no es un problema del gobierno uruguayo. Es un problema de Iberia como empresa. Ni siquiera es del gobierno español. Entonces, eso no es un indicador de la ausencia de políticas, como acabas de decir. El tema de los sustantivos que el turismo sigue, llegó para quedarse, hay una política, hay una preocupación que a veces genera sesgos, porque yo creo que el origen de este tema es la preocupación, el celo del Ministerio de Turismo respecto a no perder oportunidades. Es una cosa que se está viendo con muy buen criterio, como un elemento estratégico en Uruguay, y yo me parece que es muy buena cosa. Las cifras no están dando para alarmarse, y creo que Uruguay tiene todas las condiciones para consolidar una política de turismo, todas las condiciones climáticas de contexto, de convivencia, que hacen que el turismo pueda hacer en Uruguay una opción muy importante de desarrollo. Incorporemos a este contexto, con mi garganta una vez mejorada, incorporemos a este contexto del que hablaba Miguel, la cantidad de hoteles que se están construyendo, y muchos de ellos ya inaugurando, ¿no? En particular las categorías 4 estrellas, 5 estrellas, Montevideo, vuela en ese sentido, y ni siquiera alcanzan, ni siquiera van a alcanzar los que están preparándose, ¿no? Todas las ciudades del interior también han ido inaugurando últimamente hoteles de categoría, de categoría 3, 4, 5 estrellas, ¿no? A mí me preocupa el tema de las tarifas, ¿no? De los pasajes. Porque Pluna competía en varios vuelos con otras empresas. Por ejemplo, con Santiago de Chile competía con Lange. Y la competencia de Pluna con Lange llevó a que el precio de los pasajes cayera. Cuando Pluna deja de volar, los precios de los pasajes automáticamente suben. Porque hay una demanda insatisfecha que... Pero está en los libros eso. Bueno, sí, claro. Está en los libros. Pero el punto está en que en realidad, me parece que una buena política de conectividad en este caso, debería ser tratar de velar por garantizar la competencia en las líneas para que los pasajes bajen, ¿no? Ese es un punto crucial. Eso es lo que permite que la gente vuelva al país. Que se malinterprete lo que dije. Primero, si tú escuchaste de Chafieti lo que dije al principio, que era un tema empresarial. O sea, yo no estoy en contra de que el Estado se haga cargo y que el Estado solucione este tipo de cosas. Ahora, si vamos a apostar a que el mercado nos conecte con el mundo, bueno, facilitemosle al mercado la posibilidad que el mercado entre a Uruguay. Justamente por lo que dice Emiliano. Estamos apostando al turismo. Estamos teniendo un país que está haciendo una fuerte inversión en hoteles para supuestamente traer gente. Pues entonces, facilitemosle la llegada de esa gente. Sin ir más lejos, o sea, todos los vuelos de Centroamérica pasan por Panamá. ¿Eso por qué fue? Fue porque Panamá generó una infraestructura de forma tal de que se generó un nodo allí en Centroamérica como para que el aeropuerto de Panamá se convirtiese en un aeropuerto clave y que te conecta con todas las islitas del Caribe, que te conecta con Estados Unidos, con el país. Tienen a Copa, ¿no? También. Bueno, perfecto. Nosotros no tenemos a Pluna, no declaramos cielos abiertos, y ahora estamos tratando de que la cooperativa de funcionarios de Pluna funcione. Entonces, lo que yo te digo es, si vamos a tener una política de transporte, bueno, cielos abiertos, pero apostemos a los cielos abiertos y facilitemos la llegada. Tenemos uno de los mejores aeropuertos de la región. En fin, quiero decir eso. O sea, Uruguay creo que en el tema transporte, y acá me hago cargo de lo que digo, va un poco a lo que está sucediendo. O sea, teniendo en cuenta que estamos tan lejos del mundo, tendríamos que tener por lo menos una apuesta. Bueno, si es cielos abiertos, apostemos a los cielos abiertos, pero hagamos algo. No nos enteremos por una decisión empresarial de Iberia que tenemos que solucionar el tema España. Pero, digo, hace 25 años, estaban instaladas en Montevideo, en los tiempos del mundo, con la convención de Chicago, que es la que dio origen a las líneas aéreas de bandera, había 15 empresas, y aquí estaba instalada, KLM y Air France, y Alitalia, y Lufthansa, y SAS, y qué sé yo, no existe. Y Panam, Panam, por supuesto, yo volé en el último año, y después todavía reivindiqué mis millas en otra línea antes de que se fundiera. Pero digo, eso era el mundo de entonces, ese desapareció. El mundo de ahora es, digamos, donde hay un buen hub, hay un buen lugar para salir. Donde hay buen hub, es decir, un buen nodo, para utilizar el término correcto en español, que dijo Daniel, donde hay un buen nodo a un tramo de distancia relativamente pequeño de Montevideo. Son dos. Está San Pablo, que está exactamente a dos horas, y está Buenos Aires, Ezeiza, que está a 25 minutos. Punto. Pues, si vamos, alguien tiene que ir a Europa. Yo hace mucho tiempo no voy, pero tengo muchas ganas, como aquel amigo que dijo, otra vez ando con ganas de ir a Europa. Le digo, fuiste muchas veces. Y me dice, no, pero tuve ganas una cantidad. Bueno, a mí me pasa eso. Pero digo, si hay que ir a Europa, señor, tómese lo que sea para llegar a Buenos Aires. Bueno, pero pregunto, ¿cómo están observando esa idea que el gobierno maneja con cada vez más firmeza de ofrecer precio del combustible subsidiado a todas las aerolíneas que operen en Uruguay? ¿Cómo la ven? No es un invento uruguayo. Esa es una política. Yo creo que eso es una política, y es una política que habrá que analizarla en todos sus impactos. No soy capaz de hacerlo en estos momentos. Pero en cualquier caso, vuelve a poner la principalidad donde debe estar, que es que un país, respecto al tema de las comunicaciones, debe ponerlas en función de la actividad principal. Y la actividad principal es el turismo, la actividad principal es el hecho de que vengan de todas partes del mundo a utilizar todas las bondades que desde el punto de vista turístico tiene el país. Miguel, tiene razón el ministro Lorenzo cuando dice si se va a dar un subsidio. Yo estoy en contra de los subsidios, lo que pasa es que estoy en contra del monopolio de ANCAP. Decrete la libertad de importación de jet a uno, y deje que Petrobras, o que Total de Francia, Mongueche, instale tanques en el aeropuerto. Y se terminó el drama de tener que subsidiar el precio de los combustibles. El problema es que siempre terminamos en que Raulito necesita plata para el proyecto de Alur. ¿Y? Y entonces, nadie sugiere libertad de importación. Dicen, hagamos subsidio. ¿Subsidio quiere decir entre los uruguayos, con recursos financieros, pongamos plata para que los babiones, que son la gente de más altos ingresos, venga y se vaya desde el Uruguay? Mi amigo, yo no estoy a favor de eso, estoy a favor de un subsidio que ayude. No, no, no es la gente de más altos ingresos, es una industria el turismo. O sea, que venga el turista permite que toda una cadena funcione. Porque no es solamente el avión que lleva y trae gente. Está toda la asistencia a los vuelos, los calles, todo el personal que trabaja en los aeropuertos, pero también la hotelería. Decretar la libertad de importación de Jeta 1, porque el argumento, y no es poca cosa, la compañía Gol de Brasil, la compañía número 2 de Brasil, que consiguió la autorización del gobierno brasileño para comprarse una línea de bajo costo que tenía 25 aviones 737-300, en el día de ayer anunció que devuelve los 20 aviones que había comprado, la compañía que ellos compraron, porque no es eficiente desde el punto de vista de los combustibles. Y el combustible, en el caso de Gol, es el 46% de su costo operativo. Por lo tanto, o sea, que nosotros cuando salgamos al mercado con nuestros casi extintos 7 Bombardier, porque los otros 6 ya se fueron, o se van a ir, vamos a competir con otros que están vendiendo aviones, en la vuelta, 20 aviones 737-300. ¿Por qué? Porque los nuevos aviones son más eficientes en consumo de combustibles y ecológicamente más amistosos. Yo no le tengo miedo a la... Entonces, ¿cómo ven una medida como esa? La del subsidio generalizado del precio del combustible para aeronaves a todas las empresas que operan en el mundo. Precio internacional de todos los combustibles, más los impuestos que queramos, y como los combustibles de aviación no tienen impuesto en ninguna parte del mundo, será precio internacional. Yo no le tengo miedo a la palabra subsidio, no hay que analizar las distintas alternativas, pero creo que lo importante es jerarquizar lo prioritario, que es el tema de sostener una política de ingreso al París de turistas, que yo creo que tiene una cadena, produce un nivel de distribución en términos de todo lo que interviene alrededor del turismo, que es fundamental desde el punto de vista de potenciar el mercado interno. Yo creo que el turismo tiene, estratégicamente, es un componente muy importante del desarrollo país, y por lo tanto creo que todo lo que se haga en esa materia, sin dar palos de ciego, sino fundamentalmente... Todo lo que se haga bien. Sí, obvio. Todo, ¿no? Todo lo que se haga bien, y el subsidio no es una mala palabra. Yo creo que hay cosas que las hemos estigmatizado, y que tenemos que volver sobre ellas. Si hay alguien, si hay un mundo que ha subsidiado, a que van a decirme que hay una crisis, pero bien que miramos con admiración el desarrollo de Europa. Entonces, los subsidios en Estados Unidos también existen. No, el combustible de aviación no está... Es más, por eso se funden las compañías. ¿Algún comentario más, Daniel? Sí, con respecto a la política de transporte, y me recuerdo este gobierno, el tren de los pueblos libres, ¿no? O sea, que tiene que ver, cuando yo hablo de política de transporte, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo lo que intuyo, obviamente me gustaría estudiar mucho más los temas, es un tema que me interesa, es que hay iniciativas, hay ideas, y después la realidad nos pasa por arriba, y vemos qué hacemos. Ahora saltó esto si podemos subsidiar a las compañías, nos enteramos que se cae la conexión directa con Europa, apostamos al tren de los pueblos libres, y se descarrilaba cada 10 kilómetros. Ahí no apostamos mucho. Yo me reí, yo me reí, por suerte no apostamos mucho, porque bueno, el Estado no puso nada. El presidente hablaba y se embandeló. Se hizo mucho ruido. Daniel, hoy de mañana yo alucinaba cuando Emiliano decía que el señor Settelich, una noticia que había publicado, que el señor Settelich está celebrando que en los seis meses últimos, gracias a que cerró líneas, uno dice, ¿cuál línea cerró de pasajeros si no hay ninguna? Pues sí, dejó solo una línea, que va hasta 25 de agosto, y esa es la única que le queda a AFE, y entonces ahorró 2 millones de dólares, y si llegara a cerrar la que va a 25 de agosto, se ahorra 2 millones más, pero en realidad lo que tiene que cerrar es la compañía. Sí, no me había puesto a atar cabos, y es cierto lo que dice Connie, hoy tuvimos dos noticias que están muy relacionadas, la de AFE con su reducción de líneas de pasajeros, de la poca que quedaban, y la de Iberia, ¿no? Se puede decir que... Son de otra escala. Se puede decir que se te lichizo la gran Iberia. Exactamente. Bueno, lo felicitamos. No, pero ¿sabes qué pasa? Que, a ver, la visión de Connie esta, del libre mercado, te lleva a que, por ejemplo, si la aplicáramos en Montevideo, habría líneas de transporte que no existirían. El 121 sería. O sea, solamente funcionaría el 116 y el 121. Es falso eso. Y en realidad... No, es así. ¿Se ve que no te subís mucho al 327? No, seguramente me subo más que vos.